Música 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 ... ... ... ... ¡Praja, ráma, púlva, sanyá, pravatate! ¡Utishtra, narsadula, kaktavyam, jaiva, manikam! ¡Sudha! ¡Eh, Sudha! ¡Yatí, oh, illo! ¡Lagún, ¿eh, edu? ¡Ráj, relá, TV, noldu! ¡Hat, hornda, taná, malkoldu! ¡Eh, edu, lagún! ¡Yad, bevá! ¡Yá, kudra, katí, vandasam, né! ¡Han, taná, malkoldu! ¡Han, malko, malko, ya! ¡Yárt, tingle, nene, asos, nene, parík, saayit, ha! ¡Dumki, vodhiyanth, dumki! ¡Oh! ¡Norba, yá, vay, unna! ¡Yá, kla! ¡Akina, kada, kakti! ¡Akina, macka! ¡Ninke, to, dotá, kakabar, ay, to, yelo! ¡Doha! ¡Kat, shanaya, agotaní, va! ¡Puret, plást, trichar, ruh! ¡Ni, bahá, shanaya, adipan! ¡Hingga, odhra, inna, shanaya, agotaní, thereraanth, kustha, kudkogonkundu, brittanána! ¡Gatthi, lelá, jathe, jathe, alí, parú, brahmagantto! ¡Adávandu, nene, tivyaga! ¡Ni, odhkontu, kundru! ¡Ni, odhra, inimag Julius! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!